¿Qué tal amigos? Pues si ustedes pensaban que aquí en Canal 4 les tenemos sorpresas grandes, pues Carol, una sorpresa muy grande. Carol Rosa, soy puertorriqueña. Toda mi vida me encantó la música, además del modelaje y las presentaciones en cuanto de animación, pero ahora vengo con música así como cumbia, porque ya que los mexicanos fueron los más que me dieron el apoyo en Sábado Gigante, dije ¿por qué no hacer algo diferente? Y entonces pues vengo con eso, porque toda mi vida canté en Puerto Rico, mi familia todas son cantantes y músicos y eso pues mucha gente no sabía de mí y eso es lo que ahora quiero que el mundo y todos ellos pues sepan. Pues mi familia están todas en Puerto Rico, la mayoría, en New Jersey, en Orlando, son cantantes muchos y músicos y me crié de pequeña con ellos y por eso es que me encanta todo esto de la música y todo lo que tiene que ver con el ambiente artístico y pues siempre me han apoyado, mi mamá siempre me ha apoyado. Mi papá no tanto, me decía Carol, tienes que estudiar porque la música no lo es todo, ese ambiente es un poquito complicado y dije bueno, me quiero preparar y me preparé y estudié farmacia que no tiene que ver nada con el ambiente artístico y tengo también esa carrera que me encanta ¿no? Y lo ejercí en Puerto Rico, estuvo más o menos dos años también ejerciendo en farmacia pero también hacía modelaje, cantaba y estaba todo el tiempo en el ambiente artístico. México para mí es sumamente importante porque fueron los que me apoyaron en Sábado Gigante, cuando llegué Don Francisco me decía los mexicanos están locos contigo, vuelto locos y el rating sube cantidad cuando sales, cuando salía a entregar el premio o animar o a presentar a algún artista y cada vez era más y más el apoyo de los mexicanos y de verdad que estoy tan agradecida, para mí son lo máximo, tengo muchísimos amigos mexicanos, imagínate en el show siempre pasaban todos los sábados artistas mexicanos y conocía muchísima gente. Amigos pues las mujeres de Puerto Rico siempre han sido encantadoras y esta no es la excepción, Puerto Rico estará pasando por una crisis en el asunto de estos huracanes pero miren nada más los huracanes lo que nos mandaron hasta acá, hasta California. Si me dicen de regional mexicano con norteño, me encanta y soy de las que soy bien romántica y me gusta lo que es mariachi, canciones así románticas de los que ustedes los mexicanos o sea, le gusta darse su tequilita y estar 100% entregados a esa música, al romanticismo. Entonces, si me llega esa oportunidad de regional y algo así norteño y romanticón también, pues por qué no, claro que sí. Espero ya estar con mi disco, ya tenemos el video que pronto lo van a ver ya a principios de febrero y con unas fusiones también separados musicales como lo que estaba diciendo, algo regional porque me están pues ofreciendo y entonces vengo con eso y vengo con muchas, muchas otras sorpresas en cuanto de marcas, de líneas, de ropas, colonias y otras cositas más que pues quiero dejarlo ya para tener tema de qué hablar para el 2018 pero vengo cargada, si Dios quiera, gracias a Dios y pues Rosemary de la Rocha que me ha dado ese todo, o sea, desde que me conoció ha dicho, wow, creo en ti y eso es lo más bonito de poder conocer gente linda como ella que es la que me está ahora impulsando en esta carrera aquí en Los Ángeles. Hola mi gente hermosa, les habla Karol Rosa y estoy muy agradecida de todo el apoyo de ustedes, siempre en sintonía con Televisa Canal 4. Ella es Karol, yo soy Félix Castillo y en la cámara y en la edición Roberto Valentín, Buena Ochoa. Esto es Televisa Canal 4.